Soy yo Quien te conoce con una mirada A quien no tienes que decirle nada La que si llamas deja todo por ti Soy quien te guarda todos los secretos La que se ríe de tus malos cuentos Soy quien podría equivocarse por ti Confundirlo todo cuando estamos solos Para así poder tenerte junto a mi Aunque sea un segundo lejos de este mundo Que ya funciona sin mi Quisiera amanecer entre tus brazos Y caminar de blanco a tu lado Porque si alguien te ha querido tanto Acéptalo mi vida, soy yo Quisiera que se detuviera el tiempo Para que no se escape otro momento Te amo tanto y siempre me arrepiento Nunca te lo dije Perdón, perdón, perdón Soy yo Soy yo La que te sigue tarde, noche y día A quien presentas solo como amiga La que cambiaría todo por ti Confundirlo todo cuando estamos solos Para así poder tenerte junto a mi Aunque sea un segundo Aunque sea un segundo lejos de este mundo Que ya funciona sin mi Quisiera amanecer entre tus brazos Y caminar de blanco a tu lado Porque si alguien te ha querido tanto Acéptalo mi vida, soy yo Quisiera que se detuviera el tiempo Para que no se escape otro momento Te amo tanto y siempre me arrepiento Nunca te lo dije Perdón, 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 perdón Quisiera amanecer entre tus brazos Y caminar de blanco a tu lado Y caminar de blanco a tu lado Porque si alguien te ha querido tanto Acéptalo mi vida, soy yo Quisiera que se detuviera el tiempo Para que no se escape otro momento Te amo tanto y siempre me arrepiento Nunca te lo dije Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Y el final de nuestra historia Que no se vistió de novia Soy yo Escógeme a mí La familia La familia Esca Entención Gracias por ver el video.